Hoy que me mudé yo a Texas, voy a vestir de cowboy Ya compré mis botas nuevas, las traje de Nueva York No es que me volví ranchero, ranchero yo siempre soy Puso camisa de cuadros, un sombrero respingo Hola lindas tejanitas, bellas gringas de mi amor Si buscara este ranchero, con sombrero de cowboy Yo radico en San Antonio, bien ranchero, sí señor Donde quiera toco siempre, con trigo estén en rock and roll Es bonito ser ranchero, con orgullo ser cowboy Cabalcar en los caballos, o pasearse con su amor Salir por la tarde al rancho, cuando ya se oculta el sol Y tocar con la guitarra, country western en rock and roll Adiós San Antonio, ovejas, ahí les dejo mi canción Se despide este ranchero, con sombrero de cowboy Yacer pa' tocar guitarra, y cantar de corazón Pa' que brinde con tequila, Miller Lite o rom en go Adiós San Antonio, ovejas, ahí les dejo mi canción Se despide este ranchero, con sombrero de cowboy Yacer va a tocar guitarra, y cantar de corazón Pa' que brinde con tequila, Miller Lite o rom en go Yacer va a tocar guitarra, y cantar de corazón ¡Gracias!